Yo soy el jefe de la oficina de planificación del Ebro, de la Confederación Geográfica del Ebro, un organismo antiguo que está al servicio de la gestión del agua en todo el río Ebro, desde el nacimiento hasta la desembocadura. ¿Cuáles son los cimientos de este organismo? ¿Qué es un organismo de éxito? He hecho algún comentario que a principios de siglo la confederación, el territorio en el que estamos ubicados, era un territorio desertizado, un territorio donde la población tenía que emigrar cuando venían sequías, como pasa, por ejemplo, ahora en Somalia, y hemos convertido esto, gracias a una planificación y mucho tesón para llevarla adelante esa planificación, en un eje económico basado en un complejo agroalimentario y basado también en un desarrollo de la energía hidroeléctrica sobre todo, y también ayuda a otros tipos de energías térmicas, suministros a otros tipos de energías térmicas, el abastecimiento de aguas a todas las poblaciones, ha participado este organismo de una manera muy activa en todos los temas de abastecimiento de agua y saneamiento a poblaciones, y todo eso se ha hecho con una idea clara, que es conservar el medio ambiente. A pesar de que el desarrollo influye algunas veces en la gestión del agua y en la calidad de los recursos y los ecosistemas, nos vamos a presentar ahora ante Europa diciendo que el 70% de las masas de agua de la cuenca del Ebro están en buen estado, es decir, que con las limitaciones se ha hecho una gestión, un desarrollo económico y una conservación medioambiental. En esta labor creo que es como tenemos que seguir, actualmente hay mucha mayor sensibilidad medioambiental, por lo tanto tenemos que hacer mucho más esfuerzo en recuperar todas esas masas de agua que no están en buen estado. Creemos que es un ejemplo a imitar en otros países, aunque con una condición. Cada realidad social es diferente y por tanto todos tenemos que aprender. Yo dentro de esta conferencia he aprendido muchísimas cosas. Creo que la década del agua y la organización, la ONU, tienen un gran camino en estos aspectos de difundir y dar una visión de lo que tiene que ser la gestión del agua. Y que todo el mundo podemos aprender de lo que tiene que ser el agua. Sí que hemos visto que hay algo claro y es que la gestión del agua se tiene que hacer por organismos de cuenca, mirando al río y no en los límites de las administraciones territoriales. Desde ese punto de vista la directiva Marco ha sido un instrumento extraordinario para Europa y ojalá ese instrumento se generalice a nivel mundial.